Hola, ¿qué tal? Yo soy Majela de Marco y soy la escritora de este libro, Sola en el Bosque, que hicimos con Karu Urosi, que es amiga e ilustradora, y lo hicimos porque a las dos nos convocaba este mismo tema, y entonces queríamos sumar nuestro granito de arena, porque el libro trata sobre abuso sexual infantil y violencia familiar, que es un tema tabú, que es bastante secreto, que no se habla, entonces nosotras queríamos aportar este libro para que en las casas, en los colegios, se empiece a hablar y que los chicos, para quienes es tan difícil poder llegar a decir una cosa así a sus papás o a alguien de confianza, tal vez sientan que este libro les da palabras y les da herramientas y los ayuda a tal vez poder decir que les está pasando algo parecido. Para hacerlo fuimos asesoradas por el Servicio de Salud Mental del Hospital Materno Infantil de Paraná, Entre Ríos, que ellos cuidaron nuestras palabras y nos fueron indicando y asesorando, para que fuera una herramienta útil para los chicos a nivel psicológico también, para cuidarlos desde ese lugar. Así que bueno, espero que lo puedan ver, que les sea útil, no solo para los chicos que tal vez lo están padeciendo, sino también para empezar a hablar de estos temas y para que los chicos estén informados y para que sepan qué cosas hacen bien y qué cosas no, que sepan que hay amores que hacen bien y hay amores que no hacen bien y entonces no es amor eso. Bueno, este libro trata sobre todas estas cosas. Tiene una guía, tiene un código QR acá, que si lo enfocan con el celular tienen acceso a una guía de trabajo con el libro para docentes, madres y padres. Así que bueno, espero que les guste. Y mándenme, mándennos con Karu, mensajes contándonos y todo lo que podamos nosotras vamos a ayudar. Chao. Hay palabras que no se dicen. Hay vivencias que no se cuentan. Hay verdades que no se descubren a primera vista. Hay lobos disfrazados que logran escabullirse y ocultarse dentro de algunas casas y las transforman en bosques oscuros y tenebrosos para quienes las habitan. Este es un intento para hacer visible ese llanto silencioso, ese pedido de auxilio mudo y un llamado para que todas y todos abramos los ojos. Hablemos, preguntemos, acompañemos, abracemos, abracemos el dolor y trabajemos para sanar. Piedra libre, piedra libre al lobo. Piedra libre, piedra libre al lobo. A Gracias.